Hay el Junior Memo Brito, ahí vienen todos trabajando con él, lo veo con esa convicción, lo veo con ese ánimo, con la dentadura bien puesta sobre el protector bucal seguramente más adelante, pero lo veo con esa actitud, me gusta la actitud del Pantera. Contando a Luis Pantera Neri, hay 17 mexicanos en esta arena en Kioto, Japón, que acompañaron precisamente a Luis Pantera Neri, seguramente mexicanos hay en todas partes, así que los que viven, habitan Kioto, al enterarse que Luis Pantera Neri llegaba para buscar el campeonato del mundo, seguramente se habrán aparecido, ahí veíamos también en pantalla. A través señores de nuestra aplicación Azteca en Vivo, aquí estamos señores, para darles a ustedes también la autoridad de ejercer el dominio, de ver este tipo de espectáculos en el máximo nivel de nuestras transmisiones. Y ya viene haciendo su recorrido el campeón del mundo, Shinsuke Yamanaka, ha despertado el público japonés en esta arena, la arena en Kioto en Japón, la arena Shibatsu, que ha sido el escenario precisamente para ver y ser testigo de lo que será este enfrentamiento en la mañana. En Japón hay como, hay un consenso de que el mejor campeón que han tenido ha sido Fighting Harada, precisamente un campeón de peso gallo, este hace muchos años, sin embargo yo creo que Joko Gushiken, habría que tenerlo en cuenta, puede disputar ese privilegio, Gushiken hizo 13 defensas exitosas, este que hoy... ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Agora, gemeinsam ワーバー E And 23.000 en el primer partido, que ven a los últimos 17 futuros, La llegada de la estrella que será la primera parte básica, la primera torre de Excusefam, la primera parte de Estados Unidos de México, el primer partido profesional del BANTAMなので, da Bienestar de Pantera, Nelly! Aquí está señores, presentación estelar a través de Boxa CK7, Luis Panterita Neri, segundos para que inicie el duelo Shinsuke Yamanaka ya ha presentado el referee Michael Griffin, el ónimo del jugador de fútbol americano Aquí ambos señores, tanto Zenday Tanaka, empiezan ya los últimos momentos Esa tensión del duelo señores a través de la casa del boxeo Uno muy joven contra un muy veterano, hoy estamos con el joven Bueno, pues ahí está la presentación, le echa su estilo justamente el presentador japonés Y aquí están ya las últimas palabras, tanto para Panterita Neri, semilentona la presentación, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados aquí en el continente americano Y se presentó primero al campeón del mundo y luego al retador, que también es un cambio de lo que sucede en el resto del mundo Cerrando siempre de manera estelar el campeón del mundo Las últimas instrucciones prácticamente ya por arrancar Hace un repaso Michael Griffin de lo que tienen que hacer, así que tendrán que desaparecer seconds La hicieron de emoción los japoneses A punto de comenzar Vamos Pantera En verdad hay una tensa calma Yo estoy sudando ya de todos lados con este frillazo que hace para acá Vamos Tijuana Ahí está el título que se quiere traer justamente el Pantera Neri Rebota, todavía serio, adusto del rostro Apenas sonrió en el vestidor y no fue absolutamente nada Le duró ni 30 centésimas de segundo con la campana ¡Vámonos de campana, campana! Y destina, destina Arrancó ya la contienda Aquí tenemos a Luis Pantera Neri Ante el gran desafío Vistiendo la pantaloneta en color negro El campeón del mundo para el Consejo Mundial de Boxeo Shinsuke Yamanaka Vistiendo la pantaloneta en color rojo Los dos peleadores ahí En el centro del coelátero Desmaya ligeramente la mano derecha Shinsuke Yamanaka Invitando precisamente Aquí entre la mano izquierda Luis Pantera Neri Que ahí acomete con la primera Intentón a la mano derecha En forma de recto Que llegó a destino final Haciendo los primeros escarceos también Shinsuke Yamanaka Y esto es mucho de lo que sucede Lanza el envío precisamente Yamanaka Y llegue o no a destino El público japonés Inmediatamente lanza el grito Que es como un aviso para los jueces De ¡Hubo gol, pelaba! Cierto, así lo hace el público japonés Lo importante es que Luis Neri No vaya perdiendo terreno en la pelea Está bien parado en el centro del ring Debe mostrarse con carácter Con autoridad Y contestar por lo pronto Todo lo que le tire Yamanaka Mayor estatura, mayor alcance Para Shinsuke Yamanaka Ahí con la guardia bien ceñida Luis Pantera Neri Esperando también el momento Estudiando en las armas Que ofrece el campeón del mundo Que tiene una muy buena defensa Ahí también cubriéndose Ante la cometida de Luis Pantera Neri Ahora marcando con la mano derecha Es una constante también para el peleador en Nipón Estar marcando con la mano derecha Para tratar de abrir la brecha A la poderosa mano izquierda Luis Pantera Neri Aquí en este primer capítulo Estudiándolo Midiendo al adversario que tiene Un round Aún es muy equilibrado Suelta la combinación Aquí Luis Pantera Neri Muy importante buscar en los cierres Combinaciones Que traten de decantar La puntuación de los señores jueces Vamos a ver si cuando tira a la izquierda Yamanaka Neri es capaz de retroceder Sin paso atrás Hoy no hay victoria Señores hay que alejarse De esa mano izquierda La primera combinación Llegó a cargo de Luis Pantera Neri El 1-2 llegó a destino final Me parece de lo más sobresaliente En este primer capítulo Así que son buenas noticias Para Luis Pantera Neri Logró encontrar a Shinsuke Yamanaka cuidado Me preocupa esa mano izquierda De pronto Se abre mucho de capa Luis Pantera Neri Y ahora el que busca Conectar Ese Yamanaka Sabe que lo prendieron Y está buscando Recomponer también el camino Pone tierra de por medio Ahora Luis Pantera Neri Estamos en el primer capítulo Directamente en vivo Transmitiendo desde Kioto en Japón Campeonato Mundial De peso callo Aquí el peleador mexicano Cerrando este primer episodio Midiendo bien Manejando de manera correcta La distancia otra vez Quitándose la combinación Últimos instantes Últimos segundos Va a terminar el primer capítulo Aquí en Kioto 10 puntos para el Pantera Neri 9 puntos para Shinsuke Yamanaka No quiero ver la izquierda De Neri yéndose En banda Tiene que acompañar el golpe Haciendo un paso adelante Porque si tira al aire Queda descubierto Sí, definitivo Ese ligero movimiento De hombros y de cabeza Que hace bajando Señores Y después encontrando El bending para contraatacar Esto del Pantera Neri Es más estático Shinsuke Yamanaka Es poderoso Él va a buscar siempre Atacar a la cara Tratando de pintar Hacia abajo Nunca ha ganado Con un gancho Nunca ha ganado Con un golpe Justamente al cuerpo Va disminuyendo Eso sí Pero él siempre apunta Hacia el rostro Así que Luis Neri Atento justamente Con esa izquierda Rebota ligeramente Estudiando Ambos se quieren apoderar Justamente del centro Del Coy Lanzero Luis Neri Necesita evitar Ese jab Que sea constante Necesita de repente También encontrarlo Con un contragolpe Con la misma derecha Y es lo que puede hacer Luis Neri Ha pasado ya este Primer minuto Del round número 2 Poca actividad Hasta el momento Lanza Shinsuke Está tratando de meterle Cierta velocidad Y ocupar su distancia Pero ha anulado Bien la distancia El Pantera Neri Vean nada más Apenas entró ligero Entra señores Pero lo hizo Yamanaka también Entraba Luis Neri Y en ese momento Entró con una derecha Atención La derecha Yamanaka es peligrosa Se llevó el primero Luis Neri Es temprano todavía Pero me parece irreprochable El trabajo de Neri Porque está con muchísimo cuidado Como debe ser Y intenta un par de ofensivas Agresivas Importantes En cada round Para tratar de No perder el capítulo Una combinación de counter Que le adivina justamente Shinsuke Yamanaka Y en ese momento Lo agarra justamente Con la derecha Es donde va a tener que trabajar Con esa velocidad característica Meterle tantito acelerador Como ahora lo hace Entra señores Bien La izquierda sabrosa Entró en el mentón Yamanaka de inmediato Dos pasitos para atrás ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Entró también la izquierda! ¡Se la cubrió el Panterita! ¡Retrocedió dos pasitos! ¡Le tambalearon las piernas! ¡Dama! Yamanaka con todo y su prestigio está siendo alcanzado por el mexicano. Parecen buenas noticias en este arranque de pelea en Kioto. Aunque entró una izquierda que retrocedió al Pantera, Neri. Cuidado, buen trabajo, Neri. Cambiando ligeramente el tono, diciendo cuidado con la cabeza. Atacó perfecto abajo, dándole a entender verdaderamente que va a ir por todo. Bien por el Pantera, reacciona después del golpe importante que había metido Yamanaka. Un segundo episodio, señores, que se pone sabroso, que se pone duro, que se pone delicioso. ¡Venga, Neri! Empieza a trabajar a la distancia. Yamanaka es un gran contragolpeador. Ya lo vimos. Abre ligeramente la puerta Luis Neri y allí es donde empieza a trabajar. Un poco en el son semilento, pero con una gran distancia la que está trabajando justamente Sinsuke Yamanaka. Últimos diez segundos. Alerta el Panteri. Alerta Yamanaka. Difícil calificar este episodio. Entra Luis Panteri. Vuelve el trazo a la izquierda. Remata en el último momento que sonó la campana. Se calienta el Pantera. La tarjeta es de dos lamas. Diez puntos para Luis Neri y el Pantera. Nueve puntos para Shinsuke. Yamanaka. Buen comienzo en Japón. Nadie puede dudar de que el mexicano, el Pantera, el de Tijuana comienza adelante en la pelea. Aquí estamos ya. Ambos peleadores. En el centro del cuadernátero. Capítulo número tres. El campeón del mundo invicto. El japonés Shinsuke Yamanaka. Suelta la mano derecha. Tratando de llegar a destino final. Luis Pantera Neri. Haciendo un buen trabajo en los primeros dos episodios. Pero cuidado porque el rostro de una contienda de este tamaño y teniendo un adversario de la calidad de Shinsuke Yamanaka. Puede cambiar en cualquier instante. El japonés intenta acercarse a Luis Pantera Neri. Que ha decidido manejar el combate a la media y larga distancia. A pesar de que sus dimensiones le permitirían estar en el infight. En el terreno corto. En el intercambio de golpes. Sacando buenos dividendos. Bien con el juego de cintura. Con movilidad. Nunca es un flanco fijo. Luis Pantera Neri. No se queda quieto. Dime la mano. Poquito baja la mano derecha de Neri. Tengo que mostrar mi preocupación. Ve lo que le pasó. Ahí llegó la mano izquierda de Shinsuke Yamanaka. Precisamente en ese resquicio. Y ya el ojo derecho de Luis Pantera Neri. Refleja las huellas de la pantalla. Porque esa mano izquierda es peligrosísima del peleador japonés. Concentración absoluta al 100% de Luis Pantera Neri. Suelta la mano derecha. Se abre de japa materialmente cuando suelta esos volados en Luis Pantera Neri. Así que mucho cuidado. Y también cuidado con las cabezas. Ahí atento el tercero sobre la superficie. Michael Griffith. Todavía le queda poquito más de un minuto a este tercer capítulo. Baja el ritmo sensiblemente Luis Pantera Neri. Y alcanzó a conectar hace unos instantes de manera óptima y adecuada el peleador japonés. Salió de concentración posiblemente por el golpe. Se pierde un poquito hasta retomar el ritmo. Yo espero que lo retome pronto porque el de enfrente es muy peligroso. Y qué calendario el que tenemos a través de Box Azteca. La casa del boxeo el próximo 26 de agosto directamente desde Las Vegas. Le va a Floyd Mayweather Jr. Enfrentando a Conor McGregor de Notorious. Ya se anima aquí Luis Pantera Neri. Va atrás su adversario. Suelta la combinación. Pone tierra de por medio. Se hace de hubo aquí Shinsuke Yamanaka para evitar el castigo. Se la juega en serio Luis Pantera Neri. Va para adelante. Acomete, conecta arriba y abajo. Buscando el cierre. Se anima Luis Pantera Neri. Pero hay que mantener la guardia arriba constantemente. El deporte, el contragolpe de Shinsuke Yamanaka puede ser letal. Es un contragolpeador nato este peleador. Japonés, el campeón del mundo. El público se enciende. El público se anima. Aquí en la arena en Kioto. Suelta la mano izquierda. Shinsuke Yamanaka se fajan en furioso intercambio de golpes. Se lanza con todo el malo. Piensa dos veces. Un round complicado. Solo la campana. La mitad, la mitad, la mitad. Y diez puntos para Shinsuke Yamanaka. Nueve puntos para el Pantera Neri. En este nivel de competencia no se pueden cometer errores. No se puede perder el orden. Todo lo que se equivoca se paga muy caro. Al terminar el segundo episodio, después de haber sonado la campana, ya había soltado un proyectil justamente Shinsuke Yamanaka. Y eso le pega al Pantera Neri que ahora está trabajando bastante bien. Empieza a agarrarlo. Rancho de cinco golpes, cinco conectadas. Shinsuke hace carita de no pasa nada. Pero le entraba un golpe es importante. Es arriba y abajo. Lo persiguió justamente el Pantera. Que no caiga en esa zona cuando viene justamente la vuelta de Shinsuke Yamanaka. Que mete buenas dominaciones. Entra, señores, la izquierda. Y necesita tener cuidado con esa. Entró sabrosa, entró dura. Vuelve a trabajar porque la distancia trabaja justamente a favor de Shinsuke Yamanaka. Vuelve a que para abajo. Y ahora intenta otra vez a la larga distancia. Sigue mandando la izquierda con poder. Ahora la derecha en forma de ya. Y lo que necesita el Pantera es eso. Recortar el camino y meterse la mano. Mira, Azar. Le pegan de lleno en la cara al Pantera. ¿Y dónde estaba su mano derecha? En la cintura. No puede ser. Es un error demasiado de novato. Que él no debe cometer en esta pelea porque le puede costar el resultado. El mejor pasaje mexicano en la pelea está en grande. Están pegando el campeón del mundo en su casa. Lo está pagando. El pronto ha descomodado. Vuelve a pisarle. Shinsuke se queda parado. Vuelve a recibir castigo. Episodio memorable del Pantera Meir. Aquí, señores, en Japón. Trabaja Shinsuke y tierra nacional. ¡Dama! Increíble. Una pantera en grandes aspiraciones. Las está expresando. En este round la ha conmovido. La ha pegado. Y vuelve a entrar, señores. Izquierda sabrosa. Tampalea Shinsuke. Pártan 40 segundos. Y Shinsuke se está llevando la golpiza de su vida. Cuidado con las manos de él. Te quiere cazar, Shinsuke. Se sabe cómo quiere. Vuelve a atacar el Pantera. Y le ha parado el Pantera. ¡Gana! ¡Gana el Pantera Neri! ¡Pará el Pantera Neri! Mucho más de lo que esperábamos de la pelea del Pantera Neri de un mexicano en Japón, señores. Es un día histórico. Se va llorando Shinsuke Yamanaka. ¡Vaya momento el Pantera! Lo agita, lo revienta, lo saca del bailátero. Está desorientado. Abre sus ojitos y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¡Qué noche del Pantera! ¡Alguien está el Pantera Neri en una noche japonesa muy mexicana! ¡Alguien está el Pantera, señores! ¡Que salte Tijuana! Nuevo campeón del mundo. Se llama Luis Neri. ¡El Pantera! ¡El verdadero Pantera! ¡Está en la casa del boxeo! Esa hazaña, Sara, Rodolfo, amigos que se levantaron temprano para intervenir y parar la pelea. Porque el tercero ciudadano sobre la superficie estaba de espaldas. Así que Tijuana, Baja California, México tiene campeón del mundo para el Consejo Mundial de Boxeo. Se llama Luis, le dicen el Pantera y se apellida Neri. Ahí está con el cinturón oro y verde. Nuevo campeón mundial en la división de peso a año. ¡Qué historia, señores! Ganada verdaderamente con pantalones. Ganada, señores, con esencia boxística, con esencia boxística mexicana. Al contragolpe, al abrirse, al vamos México, al yo puedo porque soy, definitivo, al no si se puede. Yo puedo porque soy y estoy en el mejor momento. Esa es la actitud de mexicano. ¡Mira la cara de Yamanaka para que la pintara un gran pintor! Es la desolación hecha a hombre. Es un tipo que no entiende qué le ha pasado porque él solo conocía victorias y solo conocía ser campeón. Y hace tres minutos, ¿qué ha dejado de serlo? ¡Qué noche esta noche en Japón! ¡Qué noche verdaderamente! ¡Le levantan la mano! ¿Cómo nos quedamos, señores, con Japón, que lo estamos arrasando en peleas titulares nada más? Le estamos ganando, estamos confirmando. Siete victorias adelante lleva México en la lista de peleas titulares con Japón. 157 campeones mundiales que ha dado México. 157 es el número que lleva ahora para... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!